Se dice que es ingreso especial porque no será necesario presentar el tradicional examen de admisión. En cambio, se tendrá en cuenta su experiencia, conocimiento, información pedagógica y hasta su proyección de vida. Estamos haciendo otros tipos de admisión a la Universidad de Antioquia, haciéndola más amplia, que tenga más acceso las personas, los profesores, los maestros. Y el fin es la dignificación de la profesión de maestros y que ellos puedan en sus escuelas retiradas en las partes rurales mejorar su proceso de docencia y su proceso de enseñanza y aprendizaje con los chicos, con los niños que están en la básica primaria o con los niños de la primera infancia para que estos niños puedan quedarse en el sistema educativo que es la base. Cuando uno se acerca a cualquier persona, todas sus experiencias de vida cuentan como experiencia en su formación. Entonces, que una universidad como la de Antioquia, que sabemos que tiene unos filtros, porque por eso es la mejor institución de este país, diga, venga, es que lo que usted ya aprendió, aunque no haya sido con nosotros, sino que lo que usted aprendió en las normales, lo que usted aprendió en su aula de clase, lo que los niños a usted le enseñaron como profe, eso para la Universidad de Antioquia cuenta. El programa, cuya duración es de cinco semestres académicos, se espera que inicie el primer semestre de 2018, con una dinámica de formación a distancia, que comprende cinco encuentros presenciales por semestre en las aulas de la Fundación Julio C. Hernández en el municipio de La Pintada. Nosotros estamos en la apuesta de mejorar la educación en regiones y la mejor manera es que los maestros estudien, se profesionalicen y hagan una maestría en investigación, en profundización y mejoren su experiencia en el aula, es lo que nosotros le estamos apostando en este momento en la facultad. Los interesados pueden inscribirse u obtener mayor información escribiendo al correo electrónico licbasicaprimaria.uda.edu.com o llamando a los teléfonos 219-5720 o al 219-5729.